El gobernador, el sustituto y el electo que no tenga ningún obstáculo, que le faciliten las cosas. Si se dan cuenta desde que terminó la campaña de gobernador, yo no he hecho un solo cuestionamiento al que puede ser el próximo gobernador electo de Veracruz. No, porque no quiero que a mí me quieran señalar como un obstáculo. Si yo quería gobernar Veracruz era para que le fuera bien, bueno, que lo vaya bien conmigo, o sin mí, o con quien esté al frente, y esa es una responsabilidad que he asumido. Senador, esto va más allá del pleito en conado entre Miguel Ángel Yunes y Javier Veracruz. Claro, a ver, esto no es un pleito de dos personas. Ambos se han hecho señalamientos y han presentado elementos ante las autoridades que la autoridad tendrá que valorar, pero yo creo que es mucho más que eso. Con la petición de licencia y si se la van, ¿estaría Javier Duarte más cerca de encontrarse culpable, si es que es así? La responsabilidad de Duarte no depende de que tenga licencia o no. Siendo gobernador en funciones o con licencia o como simple ciudadano, la responsabilidad que tiene es la misma. Senador, ¿y a Duarte ya le aplica las nuevas reglas anticorrupción? Bueno, la ley se aplica a partir de que entra en vigor la ley, pero no tiene una aplicación retroactiva. Eso también hay que decirlo. Le aplica desde el momento mismo en que la ley entra en vigor, en ese momento empieza a aplicarle como cualquier otra. El artículo 14 constitucional dice que ninguna ley se da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Pero es por los hechos, digamos, la fecha de los hechos cometidos o por la fecha que es el contrato culpable? No, 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 de la comisión de los delitos, en ese momento. ¿Se salva entonces? Marco, ¿se dirige? Yo creo que Javier no se va a salvar de lo que ha hecho. Gracias. Gracias. Gracias.